Esta gráfica parece haber sido la gota que derramó el vaso. En ella se muestra cómo cada fin de año se registra una caída del empleo en algunas de las empresas que operan a través de la subcontratación. De acuerdo con el gobierno, de esta manera evaden el pago de aguinaldos y al mismo tiempo impiden que los empleados generen antigüedad. El presidente López Obrador ha subrayado este punto en particular en diferentes oportunidades para justificar la iniciativa que envió el 12 de noviembre pasado a fin de terminar con las malas prácticas del outsourcing ilegal. Al presentar la iniciativa, el titular del Ejecutivo advirtió que la intención es poner orden en todo lo relacionado con este esquema que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y además ha afectado a los trabajadores. Algunas de las afectaciones referidas que fundamentan la iniciativa son que los trabajadores perciben menor sueldo del registrado ante el IMSS, menor pensión y fondo de vivienda, menor monto de liquidación frente a despidos, hay simulación en la relación laboral y no perciben reparto de utilidades. Pero veamos en qué consiste la reforma presidencial que ya está en la Cámara de Diputados. Se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. Ahora, ¿qué es lo que sí permite la propuesta del Ejecutivo? Se permite y se regula la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se va a requerir para ello una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El tercer punto de la iniciativa le concede a las agencias de colocación intervenir en el proceso de contratación, reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, pero en ningún caso el intermediario será considerado como patrón. Prevé la prisión preventiva oficiosa y penas agravadas en los casos de subcontratación y simulación de contratación de servicios especializados. Con ello, el gobierno quiere proteger a los trabajadores que son los más perjudicados, ya que al utilizar la subcontratación laboral, muchas empresas retienen el impuesto sobre la renta, pero no lo enteran al fisco. Actualmente hay más de 4 millones 600 mil trabajadores en esta modalidad, 11 días después del anuncio de la iniciativa. El presidente dio a conocer la revisión de esta reforma al llamado outsourcing con el sector empresarial para determinar si hay casos en los que se pueda mantener esta modalidad siempre y cuando los trabajadores cobren sus prestaciones y aguinaldos y no se les despida el fin de año. Con esta serie de encuentros gobierno-empresarios, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pospuso la discusión de la reforma en espera de acuerdos sobre el tema. Uno de los puntos puestos en la mesa de negociación por parte de los empresarios es que no permitirán que se criminalice el outsourcing y mucho menos que desaparezca, ya que implicaría la pérdida de miles de empleos y así respondió el presidente. Se dice es que se van a perder empleos, pues ¿para qué? Vamos a estar promoviendo empleos mal pagados. Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, en El Salvador sea más elevado que en México. Días cruciales que definirán el destino de la subcontratación en México. Meganoticias TVC, Gastón García Miranda. Gracias. Gracias.